Abrimos un nuevo espacio en solo campo, seguimos junto a la gente de INSEA recorriendo lotes por la región que tienen cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Estamos en Totoras, Ingeniero Facundo Ramírez, gracias Facu por esta recorrida. Bueno, contanos la historia de este lote y qué trabajo ha hecho INSEA aquí. Sí, acá Gastón hemos sembrado en cobertura avena pura sobre un cultivo de maíz en pie. Es decir, antes de que sea cosechado. Con la altina autopropulsada que nosotros trabajamos es una altina de gran despeje, es decir, el rodado más grande, el rodado 46, por lo tanto nos da la posibilidad de entrar a estos cultivos de maíz antes de ser cosechados sin ningún tipo de problema. Independientemente que técnicamente se puede ingresar, la semilla llega bien al piso, más allá de la altura de la planta y de la cobertura que tenga esa planta, no hay ningún problema. Sí, 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 sin ningún problema. La distribución, bueno, como vemos acá, es bastante uniforme, cumple con el objetivo de la cobertura que se está buscando acá. Pero bueno, también hemos trabajado, hemos goleado avena para pastoreo en sistemas de tambo o en sistemas de producción de carne sin ningún tipo de problema eso se puede hacer bien. ¿Por qué se eligió la avena aquí? Bueno, acá se eligió la avena porque el cultivo sucesor, el cultivo que va a venir, es un cultivo de soja. Entonces, bueno, particularmente viene el objetivo de este cultivo de servicio, no sabemos porque no sabemos cuál es el manejo que hace la gente de este campo. Pero bueno, como viene de un cultivo de maíz, no necesitamos, y va a un cultivo de soja, no necesitamos capaz el aporte de nitrógeno que teníamos con la vicia en el caso anterior que vimos. Por eso, por eso avena acá. Contanos sobre el trabajo de INSEA, independientemente de lo que estamos viendo hoy, que es sembrar alboleo, cultivo de cobertura. ¿Qué actividad tiene la empresa y en Totoras Facundo? Como INSEA, estamos en la prestación de servicios, sea en este caso Altina, sea asesoramiento técnico, sea ahora recientemente en la incorporación de un mosquito para prestar servicios de aplicación, también en la venta de insumos. Con Altina, además de la siembra de cultivos de servicio, también hacen la fertilización tradicional. Exacto, exacto. En campaña de maíz estamos fertilizando, estamos tirando fertilizantes al boleo. En nuestro caso, como trabajamos con la empresa Yara, estamos boleando nitro doble, del cual uno de los beneficios es que no se volatiliza, entonces lo podemos hacer tranquilamente cuando el cultivo de maíz lo requiere al nitrógeno, que es a partir de cuarta, quinta hoja. Facundo, volvamos al equipo Altina que ustedes utilizan para este tipo de trabajo, danos algunas características. La Altina es una máquina que cubre un ancho de labor de 30 metros, es una dosificación neumática, tiene dos turbinas, una por cada botalón. Se puede trabajar con dosificación variable por botalón, no por pico, pero se puede hacer este gran despeje, es decir, la máquina más alta que viene para trabajar en cultivos altos como es el caso de maíz. Y bueno, se puede trabajar desde dosis de 10 kilos, hemos trabajado con raygras, hemos tirado 20 kilos, hasta dosis de 350 kilos en el caso de fertilizantes. ¿Sobre qué cultivos puede trabajar esta Altina para sembrar los cultivos de cobertura? No tiene impedimento alguno. Nosotros hemos trabajado sobre soja, hemos trabajado sobre maíz en pie, hemos trabajado sobre sorgo en pie, es decir, es muy versátil y se puede trabajar sobre cualquier cultivo. ¿Hay algún porcentaje de pisado de cultivo o el rodado fino permite que no se toque ninguna blanda? No, no, a ver, un pisado mínimo tiene, pero no, no, se puede circular tranquilamente y no hace un gran daño. Bueno, nosotros, muchas veces los clientes nos han planteado el miedo a pisar el maíz sobre todo, pero el rodado da para que vaya en el entresurco, sin pisar, no hay ningún tipo de problema. ¿Cantidad de hectáreas por día? Es aproximadamente 200 hectáreas por día, se puede hacer más, se puede hacer menos, dependiendo, viste, cómo son los fierros, y los tiempos de logística, pero se pueden hacer hasta 250, incluso 300, te diría. Facundo, ¿cuál es la región de influencia de INSEA? ¿Hasta dónde van a trabajar ustedes? Bueno, hemos prestado servicio en toda la zona, básicamente, lo que es Totora y todo alrededor. Hemos llegado hasta Fuente, hemos llegado hasta Carlos Pellegrini, es decir, la zona de influencia es bastante grande. Te aprovecho para que nos des un programa de cómo están los trigos en la región. Y los trigos vienen como viene el año, medio complicado con el agua, hay una escasez real de milímetros en el perfil, pero bueno, siempre apostando a que haya buenas producciones, está todo sembrado, es muy temprano todavía para el ciclo del trigo, pero bueno, esperemos que venga bien. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Aprendemos del campo. Aprendemos del campo. Aprendemos del campo.